Esta es una maestría, es un programa de maestría en agronegocios y alimentos que ya tiene un buen camino andado desde el año 2007 un programa que como tal se distribuye a lo largo de dos años de cursado estamos con una modalidad que le llamamos modalidad alternada lo que significa que hay encuentros presenciales y encuentros totalmente virtuales para que el alumno se pueda conectar desde el lugar en el cual se encuentra y esos dos años de cursado implican 19 materias modulares sobre tres ejes que serán los verticales del programa que tiene que ver con el agromanagement, con la bioeconomía y con finanzas y comercio internacional y bueno, básicamente el programa requiere un trabajo final trabajo final de aplicación que el programa mismo involucra varios encuentros con un taller de seguimiento es una maestría que en principio es abierta a todas las disciplinas el común denominador es que se trate de profesionales que tengan interés en formarse en este ámbito de los agronegocios que es un ámbito por demás dinámico y desafiante de cara al futuro o aquellos que ya estén insertos en empresas y organizaciones del sector tanto desde el punto de vista del sector estrictamente privado como de sector público en investigación y que quieran concretar aquí su perfeccionamiento nosotros tratamos que la periodicidad sea encuentros mensuales significa que por mes hay tres encuentros jueves, viernes y sábados de jornada completa pero alternando jornadas que son presenciales en campus de UCC y jornadas que son enteramente virtuales hay descuentos para egresados hay además descuentos previstos para asociados a colegio médico veterinario colegio de ingenieros agrónomos y otras cámaras empresarias todas las inscripciones las pueden encontrar están abiertas en el sitio web de la Universidad Católica de Córdoba que es www.ucc.edu.ar desde allí pueden vincularse directamente a posgrado, a la maestría y encontrar todos los requerimientos formales y jednak durante la edición de los requerimientos formales